De hecho, para los que están escuchadas, esta canción es la pasión. Ahora, Lula, hoy no va a estar escuchando. Yo no sé qué ha sido en mi cama, en la boca que me quiero un día, y no quiero un día. Que sin serenas en mi vida, vamos a vivir un tema nuestro. No podría ser esta situación, de ver que tantos comidas no puede seguir. No hay años sin querer, mi vida, mi muerte, con otro querer. ¡Vengan, señora, que lo dice! Y así yo vivo mi vida, mi vida, y así yo vivo soñando, soñando. Y así yo vivo soñando, soñando. Que no estarás ayudando, por siempre a tu mano. No te vayas sin saber, cuando te amo. No te vayas sin saber, que ya no seguiré mi miedo, en este nuevo amor, que se deshace con el tiempo, Y hoy que estoy en agonía, te recordaré Y yo me perdí, yo me perdí en tu mirada Y a través de ti, no voy a saber cuánto te amaba Y hoy que estoy en agonía, te recordaré Y hoy que estoy en agonía, te recordaré Así yo vivo soñando Si yo estoy enSS,iche de un pacto estarás a mi lado Por siempre, contigo mismo Y así yo vivo en mi vida En realidad, mi asiento vivo soñando, soñando, que tú estarás abilado, por siempre a un plato, no te vayas sin saber. Cuanto te amo. Cuanto te amo.